Bueno, los alumnos de la Escuela Proa de Arroyito nuevamente están en modo de protesta y modo de reclamo para que se termine de una vez por todas con las obras y puedan asistir también a estas escuelas proa, que son escuelas de plan del gobierno provincial. Ya han hecho otras manifestaciones y nuevamente volvieron a recorrer las calles reclamando al gobierno para que terminen las escuelas. Hoy manifestamos el derecho a la educación digna. Queríamos pedir por nuestro edificio para estudiar digna. Creemos que no estamos en las condiciones y que nos merecemos mejores cosas. Por eso pedimos un edificio propio que en realidad nos prometió cuando íbamos a segundo año, tercero y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Agregando en las condiciones en las que estamos, que por ejemplo en nuestra aula en general no tenemos ventana o la calefacción del único aire que tenemos se va por el techo ya que es de plástico y tiene un montón de huecos. Bueno, la respuesta que pudimos obtener es que este problema no está 100% en el mano de ellos, sino que es un problema que viene de la provincia ya que es un proyecto provincial y que ellos son los que nos tienen que dar una respuesta para la construcción del edificio. En la manifestación del día de hoy estuvimos todos unidos para decirle a los que tienen poder de decisión en todo este tema que ya no podemos más y no aguantamos y que queremos nuestro edificio y una educación digna que nos merecemos. Que esto lo hacemos con indignación y tristeza ya que vemos que los chicos para el año que viene ya se están inscribiendo y todavía no hay lugar para ellos. A lo mejor no quisimos, no era la primera manera de hacer una manifestación porque ya no los tendrían que haber resuelto este problema, pero bueno, no encontramos otra, digamos, resolución para poder enfrentar estos problemas. Cabe aclarar también que el año que viene vamos a ser 150 estudiantes y primer año va a estar en el comedor, por el cual nos parece algo muy injusto, por el cual no está en las condiciones que se merece realmente.